hola y tú como están mi hermano en el fondo pero no lo van a ver porque estoy grabando mi tablet y él no sabe cómo funciona esto es esta cosita que es verde agus esta cosita graba lo que pasa acá en mi tablet bueno teniste no te van a ver para que saludes agustín si quieres la cámara para que vean un poquito a mi hermano que la tapó por qué aceptar de igual bueno listo sin chao pero la cabeza y acá yo no las estoy para dibujar van a mirar es que no tengo ninguna batería tan 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 es bueno de igual hay un error de 100 porque es un vídeo de youtube pero por qué por qué por qué por todo que no veo borras quiero borrar ninguna cosa tendré que pero mejor no existe el mundo por nunca 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 o sea igual y así se llama mi hermano está grabando solo tengo que hacer ok bueno youtube ya resolvi lo que estaba haciendo ahora voy a dibujar no tengo música nadie me va a poner música seguros seguros aunque nadie me pone música mi hermano está loco y habla habla mientras que lo mía no es dibujar no es dibujar animatrónicos lo mío no es dibujar animatrónicos encima yo los dibujo con el dedo que hice si casi si bien que dibujo mi feo no me culpen a mí no tengo un lápiz de esos que se dibujen que nunca sé su nombre si lo que hiciste agustín más que evalúe tu juego que necesito grabar no ahora tengo que dibujar la pestaña mira es mal que le dejes este punto huele y tu así hay que matar a ese pikachu que triste pobre pikachu quien le interesa un pikachu perdón se desinteresa un pikachu ay que feo yo acabo de ver y me dejó un trauma trauma cierto valen es re feo tiene cara no te aprietes canchete agustín lo tiene tipo lo tiene tipo la pestaña la pestaña no sé que dibujé si solo dibujo así las pestañas porque no sé cómo dibujar una pestaña cerrada si lo hago parece que es un ojo abierto solo que sin la pupila y queda horrible así que perdón si los copio pero no sé dibujar ojos cerrados ojos cerrados y 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 tiene que ser asesino porque porque los animatrónicos son asesinos da igual y si los animatrónicos son ok no y era cierto ah porque los animatrónicos son asesinos dije y que puse acá ok no díganme si alguien dejó algo con menos sentido que esto y el monstruo viene por mí el monstruo está suelto y va por ti y para los que no saben para mí es viral porque fue el primer video de nido en los pechos que vi en su vida cierto Mara el primero de de del fin del eps yo a los tramos no me gusta porque trolle porque trolle trolle y que que y odio soy luna creo que ya empezó otra temporada pero igual lo odio lo o o o o que hizo la trampasa de amar. Ay, Mara, no me hables de esto. ¡Qué cruel mi video! ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! ¡Dibujar un asesino! ¡Suelto! Es un cuchillo para cortar la pizza. La pizza. Es una pizza. Una pizza. Díganme, ¿quién no usaría un cuchillo para asesinos para cortar una pizza? Con pepperoni. Pepperoni feo. Pero es pepperoni, es una pizza. La pizza... La pizza más fea del mundo. Porque es la primera vez que cocino una pizza. No, mentira. ¿Por qué este va a ser verdad? Está suelto. Y va por ti. Un nuevo perfil del canal, ¿entienden? Sí, tiene que tener una pizza. Ni siquiera tiene que tener un cuchillo. Porque asusta. Asusta a los suscriptores. Voy a ver la tonta de Elena del Ávalor. Mara, eso es para niños de 5 años. ¿Qué es Elena del Ávalor? ¿Qué es Elena del Ávalor? Bueno, ¿de qué color pinto el pelo? ¿Celeste? Por favor, ven a mí. Que es el cecita para sacar lo que va a dar ahora. ¿Qué va a ser hoy? Celeste. ¿Por qué celeste? El color de... O sea, de eso. El monstruo. No, no le voy a un rosa clarito. ¡Rosa clarito! Rosita. Rosita. Entonces la campera tiene que ser Violeta. Porque... Sí, es Violeta. El Violeta queda bien. Mucho mejor oro de la aventura. Me va a hacer mejor el arte. Buena de aventura que tiene que... Ay, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo. El ojo va a ser... Verde. Tengo nuevo capítulo de otra semana. Y listo. Así. No, así, no. Mejor así. Sí, así. Así. Quedamos con este nuevo, nuevo... Este nuevo perfil del canal se termina el video. Chao. Like para más videos y...